El candidato de lujo que asesoró a dictaduras como la de Alberto Fujimori y campañas como la de su hija Keiko Fujimori acaba de decir que no sabe cuánto cuesta una gaseosa porque él no es ama de casa. No sabe, por ejemplo, cuánto cuesta una gaseosa. No soy un ama de casa. Lo que se dice, y lo he hecho en varios países, es resolver sus problemas. Pero en otra entrevista dijo que él era el que mandaba en la casa. ¿Y quién manda en la casa? Ah, yo. Y la mujer hace creer que el hombre manda. Eso es posible. No, sí es... Es casi real. Es casi real. La palabra, digamos esto, concedo aquí y allá, pero creo que mando yo. Ok. ¿Son sus frases machistas lo único que podemos decir de Hernando de Soto? Las mujeres también en mi país han agarrado respeto. Este es otro episodio de la Anticuchería Express. Vamos a empezar con el anticucho más grave si se trata de la violencia contra las mujeres. Actualmente, Hernando de Soto lleva en su equipo al ex candidato de Solidaridad Nacional y ex ministro de Salud, Luis Solari, que se opuso a la distribución gratuita de la píldora del día siguiente. Solari afirmaba falsamente que esta píldora era abortiva, pero esto ya ha sido desmentido por la Organización Mundial de la Salud y hasta por el mismo Poder Judicial de Perú. Esta pastilla es parte fundamental de los kits de emergencia que reciben las niñas y mujeres que han sido víctimas de violación para prevenir que queden embarazadas. Si Solari llegara nuevamente al poder, podría estar en peligro esta pastilla tan importante para ellas. Actualización. Si te preocupa la distribución de vacunas, Hernando de Soto afirmó en Willax que él no distribuirá las vacunas, pues dejará que las empresas y ONGs compitan para ofrecerla. Y lo que tú vas a ver es que yo no voy a dar las vacunas. Los sectores privados, comunitarios y ONGs van a competir el uno con el otro para dar las mejores vacunas, tal como lo pide o lo requiere la gente y si es necesario, nosotros le vamos a dar un subsidio. Algo que ni siquiera en los países más desarrollados se ha dado debido a la escasez mundial de las vacunas. Básicamente, dependería de tu billetera el poder vacunarte, mientras que otras personas que las necesitan urgentemente y no cuentan con dinero para comprarlas, quedarían a su suerte. El siguiente anticucho tiene que ver con los proyectos mineros Tía María y Conga, ya que de Soto ha afirmado que los pondrá en marcha a pesar de ir en contra de los deseos de la ciudadanía que se verá afectada directamente. ¿Y qué va a pasar si la ciudadanía protesta nuevamente? Pues parece que imponer los proyectos mineros con bala, como lo han intentado gobiernos anteriores que fracasaron. Cuando usted ve un bloqueo para ser palpable, por ejemplo Conga, se habla de que hubo 400, 300 ronderos, usted cree que en la policía peruana alguna vez eso ha sido un problema, entran y meten 5.000, 5.600, 6.000 policías y desbloquean. Ha olvidado Hernando de Soto que se asesinaron a 12 peruanos durante la brutal represión policial de ambos conflictos sociales. Y el último anticucho tiene que ver con su asesor de lujo, Chibolín, que supuestamente le ayuda a llegar a los sectores clase media y pobre que no son cultos como él. La mayor parte de la gente C, D y E en todos los otros países no ve la política a través de programas cultos como los que a mí me gustan y los que ustedes producen, sino a través de programas de farándula. Recientemente se ha difundido un video en el que Chibolín afirma que las alumnas de un colegio van a ser sus mucamas de llegar a Palacio de Gobierno. Nunca se olviden el 2021 serán mis empleadas de Palacio, todito ese colegio completo de Reina de los Ángeles, toditas, toditas serán mis mucamas en Palacio, grábenselo. Se los digo yo que estoy por encima de ustedes. Este fue otro episodio de la Anticuchería Express. ¿Se nos olvidó alguno? Recuerda que puedes ver la porción completa de anticuchos de Hernando de Soto en la Anticuchería con todos sus protocolos. Y la encuentras en todas nuestras redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias!